Salud, salud. Es luna yendo. Buen día. Me da pa' el varón. Mi tío me pasa de haber comido. Yo pido trabajar hoy. ¿Vas a ir a trabajar? ¿Cuándo? Si te dejo salir. Estoy grabando. ¿Qué pasa? Estoy grabando. Queda pa' video familiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te sirvo? Espejo cuando te ha venido de varón. Ah, ese día me hicieron. Ni con luro, ni con nada. Sale una chacleta ahí. No, ya comió. ¿Ya comió? Ya le di, ya comió. Ella también. Seguido, seguido comió solo con leche. Y ahí está que va a dormir. Ella come, duerme, lo asimila y quiere más. Antes de dormir le di solo con leche. ¿Qué te parece abuela? No tiene visita. Jorge, Jorge, Jorge. Bueno, estamos en un minuto de break. Todos están chupando. A ver. Pero dale poquito por poquito. Después no lo tienes hasta dos. No, ya estamos listos los de verano. No, 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 no. Y si quiere comer ahí hay este...